bienvenidos bienvenidas amigas amigos mi nombre es teresa y un nuevo día estamos aquí con tu lectura bueno vamos a iniciar la lectura con una carta del oráculo de las energías para ver qué energía te acompaña en el día de hoy y vamos a hacer una tirada a modo general para luego concluir con la tirada de la conclusión que es la más importante decirte que no te vayas que te quedes que me acompañes porque tengo una sorpresa para ti bueno luego te la cuento bueno pues aquí tenemos la carta de las energías que es la estrategia nos están diciendo traza un plan cuando sale esta carta indica que es el momento ideal para desarrollar una estrategia específica con la que alcanzar tus objetivos apunta por escrito en qué dirección deseas ir piensa en todos los cambios que podrías tener que hacer durante el proceso se consciente de los detalles que conciernen tus objetivos y ten un plan bien calculado en mente estructura los objetivos que necesitas a corto plazo para hacer de tu objetivo a largo plazo una realidad esta carta te invita a dedicar tiempo a organizarlo todo es el momento de ocuparte de ello actúa de forma estructurada y pensando en la meta que quieres alcanzar bueno vamos a iniciar la lectura asociaciones comerciales es el inicio de conversaciones de reuniones de negociaciones con otras personas para iniciar una aventura profesional puede ser que inicies un negocio puede ser que inicies un nuevo proyecto o puede ser que inicies un nuevo trabajo hay reuniones negociaciones que van a empezar a dar sus frutos y claro que dan sus frutos vas a a ver cómo cosas mágicas empiezan a llegar a tu vida sí sí cosas mágicas aquí nos están hablando de que posiblemente tengas un cambio bastante importante en el terreno laboral profesional hablamos de entrada fuerte de dinero gran entrada de dinero que vas a ver tus manos manejándote con dinero dinero a manos llenas como se suele decir porque hay una magia que te está rodeando sé capaz de aprovechar esta magia y este momento aumentando el nivel de vibración de tu energía estas asociaciones son importantes para ti te van a crear como mucha alegría como disfrute lo vas a disfrutar y vas a vivir momentos de auténtica felicidad y de auténtica alegría terreno profesional laboral y sentimental porque aquí nos está hablando también de una de una conexión de una conexión de una asociación de una conexión fuerte en el tema sentimental ahora iremos viendo con detenimiento bueno vamos a ver aquí las cartas nos están hablando también de una compra una compra importante de una compra de una casa o de un terreno hay un cambio de domicilio un cambio de casa un cambio de ciudad un cambio importante hay un traslado nos trasladamos también para muchos puede ser un traslado por tema laboral un traslado de trabajo por los negocios hay un traslado nos trasladamos trasladamos a otro sitio hay un traslado pero un traslado que te va a aportar también como te he dicho antes felicidad alegría algún problema que otro en el tema familia en el tema de la casa en el tema familiar algunas personas podéis estar digamos con algún tema o bien por hijos o bien por temas económicos pero esto toca a fondo digamos que está el tema por solucionarse y por tocar fondo por acabar por acabar el tema del problema y no la relación no hablo de la relación sino que este tema está por terminar y empezará empezará digamos las cosas a fluir y empezará como te diría yo a ver el sol al ver la luz es como es empezar a ver la luz al final del túnel es como una situación que estáis viviendo problemática en la familia en la relación de pareja que eso se va a solucionar eso está digamos tocando su fin y viene la resolución algunos que no estáis en convivencia que tenéis pareja no estáis en convivencia llega una convivencia y llega también una formalización de la relación para algunos incluso puede ser matrimonio de acuerdo matrimonio matrimonio los que ahora mismo no tenéis convivencia en conjunto llega esa convivencia llega también digamos resolución al tema económico va a haber abundancia en la familia en el hogar en la casa noticias importantes que llegan a toda prisa en unos días habrá una notificación de un nuevo comenzar de un nuevo trabajo para los que en estos momentos no estáis teniendo trabajo y un buen trabajo llega un buen trabajo comunicación te vas a comunicar con una persona en la distancia en la distancia en la distancia para los que posiblemente no tengáis pareja llega una comunicación una comunicación importante para ti pero no buena no quiere decir que esta comunicación sea buena no porque vas a tener que tomar una decisión con respecto a esta persona que no va a actuar con sinceridad no es una persona sincera también tienes que tomar decisión porque hay como una persona que digamos que está ahí desde siempre está al lado tuyo desde siempre es una amistad pero esta persona quiere iniciar algo más contigo tendrás que tomar decisiones pero la persona con la que tienes comunicación que no es esta última que te he dicho de una amistad que está siempre ahí digamos que no va a ser digamos que no va a ser algo positivo para ti entonces eso no va a tener continuidad y bueno por eso de ahí que tengas que tomar una decisión de acuerdo con una persona que te estás comunicando te vas a comunicar en la distancia de acuerdo bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda ahora bien antes de decirte antes de decirte la sorpresa te voy a decir otra cosa que también es bueno para ti hay un vídeo de de decretos que te sale al final del vídeo y en los comentarios también os dejo el enlace míratelo porque son temas de metafísica cómo hacer los decretos para que la abundancia y la prosperidad llega a tu vida te enseño decretos que deberías de hacer todos los días para que tu vida cambie bueno y ahora sí que te voy a hablar de la sorpresa la sorpresa es un regalo de una lectura privada conmigo totalmente gratis que voy a regalar ¿qué tienes que hacer para participar de este regalo? bueno pues es muy sencillo suscribirte al canal si no estás suscrito pues te suscribes al canal una vez que te has suscrito me dejas un comentario en este vídeo y un like solamente con eso ya participas de esta lectura totalmente gratis bueno muchas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz